Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Los Demonios, capítulo 4, si no me equivoco. Y bueno, como veis, pues todavía quedan muchas cosas por hacer en esta zona. Ahora mismo estoy decorando parte del Ikea que me quedo por decorar, que no lo había terminado, utilizando props que me había bajado. Bueno, la verdad es que tengo distintas ideas para hacer aquí. También he estado trabajando en lo que es la urbanización que habíamos hecho. Le he dado un toque, ya que, si os acordáis, estaban muchas zonas con casas en construcción, porque lo puse así. Bueno, y a mí eso no me gusta demasiado, así que todo ese barrio lo he terminado. Me faltan alguna decoración por hacer, que tengo que pensar todavía cómo vamos. Y aquí lo que estoy viendo es la terminación de lo que es el entorno del Ikea. Básicamente lo que quiero hacer aquí es una zona de carga. Y bueno, aunque estoy teniendo algunos problemas con las carreteras, al final consigo hacerla. Y me faltaban algunas cosillas por descargarme, pero bueno, tampoco os voy a adelantar lo que es, porque ya lo veréis al final del vídeo, el resultado final, en un resumen que hacemos. Os lo enseño cómo quedó todo. Básicamente ahí estoy haciendo una carretera para que sea transitable y que puedan venir los camiones a descargar por aquí. Aunque tengo que modificarlo todo porque me da alguna incompatibilidad. Creo que al final sí que consigo hacerlo. Ahí con una pequeña diagonal queda bastante chulo. Y ajardinamos toda esa zona. Bueno, con el President Edition pues ya veis que vamos colocando hacia donde queremos que vayan los camiones para que no entren por ahí, ya que esa sería una zona de salida. Y como veis, pues bueno, al colocar las vallas también me da algún problema. Nada que no podamos solucionar con el tema este de colocar las vallas donde queramos que nos proporciona el... Ahí no me acuerdo cómo haces el... Bueno, Anarchy Roads creo que es el que nos permite hacer eso. Sí, sí creo que es Anarchy Roads. Que nos sirve también para utilizar en, aparte de en las carreteras, evidentemente en otras zonas. Bueno, vamos a dar un pequeño salto. Así ya veis esto un poquito más avanzado. Y os sigo comentando. Básicamente el problema que tenemos al hacer estas cosas es que lleva mogollón de trabajo. Ya veis que hemos avanzado un poquito más. Estamos poniendo más decoración. Nos falta pues decorar. Bueno, ahí hacemos como una especie de almacenaje de elementos de carga de contenedores. Que es lo que voy a poner ahora. Y la verdad creo que queda un resultado muy chulo. Me faltan algunas cosas por poner que no sabía cómo se llamaban. O que no sabía cómo buscarlas más bien. Porque las tenía instaladas como un toro mecánico para elevar la carga y todas esas cosas. Y algún camión. Pero bueno, ya lo tengo. Y ya os digo que al final del video podréis ver así unas imágenes donde veréis cómo ha quedado todo este tema. Creo que también me faltan las puertas, sí. Y bueno, creo que toda esa vegetación por ahí que hemos puesto todavía le queda bastante por poner. Pues queda bastante chulo. Le da un entorno creíble, ¿no? Que es lo que llevo buscando en toda la serie. Y espero que os guste como queda. ¿Qué más quería comentaros? Bueno, no sé si habéis visto la serie de DMM. Os lo vuelvo a repetir. Él no utiliza ningún mod. Así que si queréis echarle un ojo pues os vuelvo a dejar el enlace aquí arriba a la derecha. Y ya os digo que, bueno, pues una serie completamente diferente que creo que complementa esta sin mods en vanilla el juego. Así que puede ser pues para ver una idea de cómo es el juego normal o cómo es el juego pues ya todo completamente modificado. Bueno, ¿qué más? Pues más decoración por aquí. La verdad es que aunque no lo creáis esto me llevo mogollón de trabajo. Creo que al final el resultado pues merece la pena. Pero bueno, todo esto evidentemente hay que irlo colocando. Y si no fuese con las herramientas que tenemos pues sería muy complicado de hacer. El uso de decals, bueno, decals o decals o como queráis llamarlo. El uso de props como la vegetación y tal. Pues al final nos permite tener un resultado que, bueno, a mí me gusta mucho como ha quedado. Ya me diréis. La verdad es que no sabía muy bien cómo hacer todo esto del Ikea. Hay algunas zonas que me cuesta más hacer. Por ejemplo, entre esas dos carreteras, la carretera de acceso y la del Ikea, pues también necesito decorarlo. Aunque no sé muy bien todavía cómo hacerlo. Quizá de una manera un poco más salvaje. No sé, admito sugerencias. Me podéis decir, oye, pues esto así, esto asá, esto si no lo haces pues puede quedar una mierda. Vale, ahora lo que estoy intentando colocar es un parque infantil, ¿no? Que muchos centros comerciales lo suelen tener. Pero ya veis que el porta baños de espacio es prácticamente imposible. Y hacerlo, pues, hacerlo yo, pues, como que me va a llevar mucho trabajo. Así que al final optamos por la solución fácil. Les voy a poner unos planters que se llaman, que serían como unos, no sé traducirlo en español, la verdad. Unos maceteros, maceteros no. No sé cómo llamarlos. Terrarios, bueno, terrarios parece que es para serpientes y tal. Bueno, creo que tendréis la idea. Y al final el objetivo, pues, era conseguir una zona un poquito más decorada y con más, más orgánica, ¿no? A pesar de estar así en medio del desierto, pues, que fuese un conjunto, pues, bastante, con bastantes plantas y bastante llamativo. Y creo que se consigue, ¿no? A mí me gustaba mucho el resultado. Sigo insistiendo que, bueno, está mal que yo lo diga, ¿no? Pero sí que me gusta mucho cómo quedó esto. A pesar de la mezcla de asfalto y tal, pues, creo que es un conjunto que respira con tantas plantas. Y, bueno, pues, ya me diréis vosotros si os gusta. Ahí ya estamos terminando. Le faltan algunos detallitos que todavía no tenía. Pero, bueno, así todo con estas plantitas y tal, pues, me gusta mucho. Al final os lo he resumido así en cinco minutos, pero hacer todo eso, pues, es un trabajo de más de media hora, ¿eh? O al menos yo, quizá, porque voy muy lento, pero sí me ha llevado más de media hora. También quiero expandir todo lo que es este conjunto, ¿no? Para hacer una zona comercial creíble. Y aquí, bueno, pues, mi idea era colocar un Macy's. También, bueno, otra tienda con su parking y tal. También le doy varias vueltas. Todavía está sin terminar. Pero, bueno, poquito a poco, probando distintos parkings, probando distintas formas de colocar, pues, también le vamos consiguiendo un conjunto, pues, que creo que toda esta zona va a quedar bastante bien. Con su zona de parking, sus zonas comerciales. Yo os digo, falta muchísimo trabajo por hacer. Todavía tengo más cosas pensadas, pero, bueno, es que no me da tiempo a todo, ¿no? Otra de las cosas que se me ocurrió para poner en esta zona, y viendo la demanda que teníamos, pues, de puestos de trabajo y de, bueno, la barra azul y la barra verde, ¿no? Tenemos falta de gente y falta de puestos de trabajo. Pues, hacer una zona que contrastase con todo esto, como una especie de zona de oficinas. Bueno, al final opto por tener, inspirado en una zona de Madrid, que tiene una zona residencial y después una zona así con centros comerciales, con zonas de servicios, gasolineras, pues, esas cosas. Pues, voy a intentar hacer algo parecido, pero, bueno, aquí en esta ambientación. La zona se llama La Garena, no sé si la conocéis, está por la autovía 2. Y, según llegas, pues, lo que ves es una torre azul, que me gusta bastante. Pena que no la haya en el workshop, si no, se la ponía. Y debajo de esa torre, pues, hay como una zona toda de comercios, de cafeterías, restaurantes, cosas así. También tenemos una especie de corte inglés, bueno, pues, el típico McDonald's, ¿qué más? Alguna zona de, ¿cómo se llama? De bricolaje, o sea, un centro comercial de estos de bricolaje, no sé si era un Leroy Merlin o algo así. Y, bueno, pues, se me ocurre hacer, salvando las distancias, evidentemente, pues, algo parecido. Y en eso es lo que estoy intentando. Pues, quizá enfocándolo de otra manera, haciendo una zona más de oficinas, aparte de la zona comercial, que todavía está sin terminar, que tengo también que poner algunos, unos cuantos, unos cuantos comercios más. Pero, bueno, poco a poco, pues, eso, hacer las torres que decía, ¿no? Ya os digo, que no se parecen a realidad, porque esto es algo propio, no es algo inventado. Pero, bueno, un poco inspirado en esa zona. Ya os digo, está, bueno, creo que se llama La Garena, tiene una estación de cercanías y tal, que, o sea, por ejemplo, no sé cómo implementarla aquí, pero, bueno, quizá se me ocurra hacer algo parecido. Y yo os digo, pues, esa zona residencial, que era la que teníamos a un lado, evidentemente, las construcciones y todo eso son diferentes, pero, pero el resultado es algo parecido. Aquí, combinando distintos estilos de edificios, pues, quiero buscar un conjunto arquitectónico bastante creíble y bastante diferenciado por las dos torres, así de oficinas, que gestionen, pues, lo que tengan que gestionar y que la gente pueda venir a trabajar por aquí. Aquí, todo el conjunto pegado a la autovía, evidentemente, que se vea bien desde allí. Habrá que poner alguna separación entre la carretera y toda esta zona, aunque eso ya se avanzará. Y también aquí, pues, hacer una zona de esparcimiento, un buen parque, que ya os digo que esto sí que me llevó mogollón de trabajo, porque, aunque no lo estáis viendo aún, creo que lo voy a empezar a poner ahora. Pues, es un diseño que me bajé también del workshop de este parque, que, la verdad, tiene una pinta estupenda. Y aunque colocarlo sencillo, ya veis que no tiene nada, vas poniendo baldosa tras baldosa, ¿no? O como parque tras parque. Pero queda un conjunto muy curioso. Y lo bueno de todas este... Bueno, lo bueno de este parque descargado, y lo malo también, es que lo puedes decorar con las plantas que tú quieres. En este caso, pues, opto por seguir con la decoración que tenemos en toda esta zona, pues, de palmeras y la hierba de la pampa. Pero bueno, no lo voy a poner entero, porque ya os digo, cada macetero de estos, pues, un arbolito, y los voy poniendo uno por uno. Así que, vamos a dar un saltito. Y después de poner todos los árboles y todas las plantas, aquí estoy colocando las últimas, pues, ya podéis ver el conjunto en todo su esplendor. Me he reservado un hueco ahí cerca de la rotonda, que ya no os voy a decir lo que voy a poner, pero sí que algo va a haber ahí. Está todo pensado. Y, bueno, pues, también seguimos poniendo más edificios de oficinas, ¿no? Como si fuese un pequeño parque comercial, donde la gente viene a trabajar, y gracias al IKEA y a unos centros de distribución que haremos más adelante, pues, tenemos también zonas de oficinas, ya que quedan bien conectadas con la autovía, quedan bien comunicadas con el resto de la ciudad. Y, bueno, pues, es una zona bastante agradable para trabajar, el esparcimiento, y, bueno, ahí ya veis que estoy haciendo alguna prueba, a ver si podíamos hacer algo, pero no. No, ya al final, fuera de capítulo, pues, ya se me ocurre lo que hacer. Vale, estoy utilizando también aquí unos edificios que los voy juntando, como si fuesen un solo bloque, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado de esto. Ya veis ahí, primero pongo estos cuatro, así como si fuese una especie de, bueno, pues eso, un solo bloque, y utilizo otro conjunto de edificios también para darle cierta uniformidad a esta zona. También con el Mubit, pues, ya veis, los vamos juntando, que cuadre todo bien. Y es un trabajo minucioso, eh, la verdad es que, ya veis, esto está muy resumido, va a velocidad rápida, pero, bueno, se pasa bastante tiempo si quieres hacer cosa por cosa. Evidentemente, si no fuese así la partida, ya que la hemos empezado, vamos a seguir haciendo así, pues, la ciudad estaría mucho más avanzada, pero, no, creo que no sería tan, tan bonito, no estarían tan bien perfilados estos conjuntos como, como, como lo que intento hacer yo. Que a lo mejor me decís, pues, eso no me gusta, es una mierda, pues, sí, puede ser, pero, bueno, a mí la verdad es que estoy muy contento con lo que estamos haciendo. La urbanización, ahí la veis, está terminada, también la zona central esta de servicios, pues, la he estado decorando bastante. Y también se me ocurrieron más cosas que hacer, eh, no sabía muy bien cómo, cómo decorar, pero para este hueco sí que tenía, sí que tenía claro una idea. Aquí empiezo a esbozar lo, lo que quería, que es lo que os adelanté en el, al final del capítulo anterior. Es un pequeño esbozo, pero, bueno, al final replanteo toda la estrategia de, de construcción en esta zona. Y acabo creando, pues, eh, bueno, ya lo veis, primero la iglesia, eh, una zona que me gusta mucho, ahora la iréis viendo cómo, cómo se va desarrollando. La verdad es que me cuesta bastante arrancar, me cuesta bastante empezar toda esta zona, porque nunca había hecho nada parecido. Y tampoco es que tenga yo en mi cabeza muy claro lo que quería hacer, pero, bueno, creo que sí que consigo un conjunto que queda muy bien, que, que da muchísimo contraste y, entre la, la zona residencial y, y, y lo que voy a hacer ahora. Me imagino que ya sabéis por dónde van los tiros. Y que también nos sirve de zona de transición entre la autovía y, y la zona residencial, ¿no? Bueno, ya veis que ahí tenemos la iglesia, pues, estoy planteando qué hacer, cómo colocarla. Al final me decanto, pues, por hacerle un empedrado a la iglesia, que, y separarlo un poquito de la carretera. Y ya veis, pues, con el uso del Moobit, pues, la podemos separar, con el uso de Decals, pues, le cambiamos todo el aspecto a la zona. Y yo no es que sea ningún experto en la utilización de estas herramientas, pero la verdad es que la potencia que tienen combinadas es increíble. Puedes hacer lo que te dé la gana. Yo os digo, yo no soy ningún experto, pero hay gente por ahí que es brutal las, las combinaciones que consigue. Y, bueno, pues, tampoco quiero yo entretenerme aquí en que veáis cómo pongo cada baldosa parte por parte y tal. Así que ya veis, un pequeño salto, seguimos ahí decorando. Y, bueno, pues, junto con el Find It y tener un poquito las ideas claras de lo que quieres hacer, pues, ya os digo, se consiguen unos conjuntos tremendos. El problema que tengo yo es que a veces las ideas me fallan un poco. Vale, ¿qué más? Vamos a ir poniendo un poquito de decoración, unos bolardos para que no metan el coche hasta la puerta, porque si no, ya sabéis que la gente lo utiliza. Los bolardos siempre colocándolos con el Find Prop Tool, que es la caña, esa herramienta. Ya veis, ahí, pues, esa no nos convence cómo queda. Que los podemos estirar un poco, empezar de un lado, empezar del otro, poner todo ahí, que quede la puerta más o menos. Ahora que lo estoy viendo no me quedo muy allá. Pero, bueno, creo que sirve también unas vallas, todo eso, pues, con toda esa decoración. Al final creas unos conjuntos más parecidos a la realidad, porque todos los assets y todos los edificios que trae el juego están muy bien. Pero hay algunas cosas que dices, esto canta mucho, es muy cutre. Y al final, pues, así un poco jugando con estas licencias que nos permite el juego de por sí, pues, consigues un gran resultado. Y como veis, pues, la verdad es que he estado, al crear toda esta zona, pues he estado, como decirlo, improvisando un poco. No sabía muy bien cómo crearlo, al final el conjunto yo creo que merece la pena. Y también lo que quería, lo que tenía claro, era lo que quería hacer, pero no sabía cómo. Y, bueno, se ha tratado de crear aquí el conjunto donde la gente pudiera dar una despedida digna a sus familiares que perecieron, ¿no? Vale, todo el conjunto, como veis, primero tengo la iglesia, la carretera de entrada, pero esto va a evolucionar muchísimo. Así que vamos a irlo adelantando un poco. El pack de props que voy a utilizar y de edificios son de, bueno, yo los busco en el Find It como BTB. Dejadme buscarlo y os digo ahora cómo se llama esto. Vale, ya lo he encontrado, se llama Cemetery Pack, la verdad es que es un nombre sencillo. Y lo que trae, pues, es, bueno, un Funeral Hall. O sea, me imagino que será una especie de tanatorio, que es lo que voy a colocar ahora. También un crematorio, un Body Collector es lo que pone. No me digáis como qué es un Body Collector. A lo mejor será un, pues, una zona frigorífica. Bueno, no sé, no quiero meterme ni hacer especulaciones. Ya me diréis lo que es vosotros, si queréis. Y, bueno, ahí puse el tanatorio, el Cemetery Hall, como lo llaman. Y me habíais dicho en los comentarios anteriores también que utilizase césped para poner por las casas. Lo he estado probando, eh. Ya veis que aquí lo he puesto y queda bastante bien. He estado probando el césped en las casas, pero no me terminaba de convencer. Ya que tapaba determinados elementos de las casas y, bueno, pues al final desistí. Pero ya veis que las ideas que me dais las tengo en cuenta. Aquí sí que las he puesto. Y, bueno, pues ahí en el Cemetery Hall este o en el Tanatorio o lo que sea, pues, queda bastante chulo. Vale, ahora estoy haciendo los caminos de todo el conjunto de lo que será el cementerio. Al final me van un poco así a voleo, pero, bueno, creo que el resultado así con esas parcelas, pues, nos da un cementerio con bastante empaque. Y que ya veis que, bueno, pues, con mucho espacio, porque es un, así, por poner un poco de loleo, es un cementerio que lleva aquí desde tiempos inmemoriales. Donde la gente de las guerras y toda esta población que, que, toda la población que tenemos por aquí ha enterrado a sus familiares. Y, bueno, mucho tiempo, muchas, muchas criptas, muchas tumbas. Y un cementerio milenario que se lleva utilizando desde, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y que se va a seguir utilizando, evidentemente. Vale, ahí ya veis, estamos poniendo, pues, lo que son todo, todos los, bueno, pues, todas las lápidas, toda la decoración. Y, bueno, pues, ya os digo que entre, entre el aspecto que tiene el terreno y las lápidas y el contraste que hace con los caminos, me parece que queda un conjunto fantástico. Empiezo un poco a voleo y a poner las cosas y al final, bueno, me voy emocionando y, nada, pues, voy a dar un salto y os voy a enseñar, os voy a enseñar un poco como, como van quedando las cosas. Porque si no, bueno, pues, si esperamos a que vaya poniendo, aunque esté acelerado, si esperamos a que vaya poniendo cada cosa por aquí, pues, es bastante tiempo. Como siempre, en el tema de la decoración, pues, ya veis que se emplea muchísimo tiempo, más que, se emplea más tiempo en decorar que en jugar. Bueno, ahí poniendo unos mausoleos, venga, y ahora, ahora sí que vamos a darle para adelante y lo veis. Al final, pues, es un trabajo bastante minucioso ir colocando pieza por pieza, vale, que lo puedes coger con el móvil y colocar determinadas zonas, pero, pero, bueno, ya veis un poquito como va quedando. También no sabía muy bien como, como separar la zona de residencial del cementerio, al final me decanto, pues, por la misma valla que puse en el, en el estadio de fútbol. Aunque, bueno, seguimos con distintas zonas del cementerio, ya veis que, que las zonas están bastante bien diferenciadas. No sé si me pasaría en tamaño, quizás demasiado grande. Quizás demasiado grande, pero, bueno, a mí me gusta mucho como, como va quedando todavía, ya os digo, os, os mostraré al final del vídeo el resultado y a ver que, que os parece a vosotros. Aquí ya se puede ver un poco como van quedando las cosas, voy ultimando los detalles, poniendo, pues, una separación entre la zona residencial y, y lo que son la, el cementerio, el, todo el conjunto del cementerio. La verdad es que la termino de una forma así, bastante original, pero, bueno, no sé si, si lo dejaré así o si, o si lo cambiaré, pero ahora mismo queda, queda así. También, bueno, ya veis el conjunto de, de edificios que hicimos ahí, toda la urbanización, la zona de servicios, como le llamo yo, y el cementerio, donde sigo trabajando un poquito con la decoración, con árboles. Utilicé en algunas zonas unos árboles, creo que ya lo visteis, de colores así como, como rosáceos y violetas, que, que me gusta mucho el resultado que dan. Y, a pesar de que, bueno, pues, todavía tiene zonas de expansión este cementerio, que, que las decoraré fuera de cámara. Mira, ahí veis los árboles. Bueno, ahí empiezo a decorar más por esta zona, que sería una zona más, más moderna. Todo así, más pegado a, a lo que es la, la urbanización. Y, bueno, ya veis que, que me parece que es un conjunto, pues, que, que ha quedado muy bien. También, una separación ahí entre, entre la urbanización y el cementerio, que era lo que quería hacer, con esos árboles, que los estoy utilizando en muchas zonas. La valla, que separa, limita todo lo que es el terreno del cementerio, pues, está por, por, hacia la urbanización y hacia la autovía, también, alrededor de la carretera. Como utilizamos en la zona de, de, ¿cómo se llama? De, de servicios de agua y de basuras. Pues, algo así para, bueno, ya veis un poquito el resultado, la iglesia ahí, dominándolo todo. Y me gusta mucho, me gusta mucho cómo quedó. Ya me diréis vosotros a ver qué os parece. Vamos a ir terminando el vídeo aquí, porque, porque tampoco quiero alargarlo mucho más. No sé cuánto tiempo llevaremos, unos 22 minutos, una cosa así. Así que os voy a enseñar el resumen de las zonas y hablamos un poquito de proyectos del futuro y lo dejaremos ahí por hoy. Bueno, pues, por un lado tenemos toda esta zona comercial y de oficinas que tendremos que ir terminando. Ahí tenéis Macy's. No sé qué haré por aquí ni por aquí. Bueno, ya veré. También, a ver si me dais sugerencias, porque estas zonas entre edificios y entre carreteras, pues, no sé muy bien cómo decorarlas y dejarlas así, si hacer algo, ponerles vallas, ponerles arbustos. A ver si sois capaces de darme alguna idea. Y bueno, pues el conjunto del Ikea, que aún me falta alguna cosilla, alguna cosilla por poner. Por ejemplo, esto, Forklift, que no sabía cómo se llamaba, pero podemos poner, yo qué sé, pues, así, alguno como que estén trabajando. Bueno, justo en el Keep Clear, pues, como que no, pero por aquí, alguna, pues, mira, si es que estoy yo medio, le podemos dar un poquito de ángulo y así los ponemos, pues, para el otro lado. Más 90, más 90. Vale. Así. Como que estén trabajando ahí, perfecto. Bueno, ya veis que, bueno, el Ikea, la verdad, me quedó bastante, bastante chulo, eh. Me mola cómo quedó. Vale, pues seguir trabajando por esta zona, expandiéndola, evidentemente. Ya hice la carretera esta por aquí, que comunicará estas dos zonas. Bueno, aquí no se, no se cargó, vio esto. Vale, pues ya, ya lo arreglaré. Y qué más, la urbanización, que no la habéis visto, pues, también, ya veis que está todo con el mismo tipo de edificios. Es, eh, las dudas que tengo siempre son, son estas zonas de conexión, que no sé cómo, cómo hacerlas, a ver si veo algún vídeo, si me sugerís algo. También, otra cosa que quiero hacer, quizá, por aquí, es poner una zona universitaria. Eh, evidentemente, expandir toda esta urbanización y traer una carretera por aquí, para poner una estación de tren por aquí. Esto es el resultado del cementerio, no sé qué os parece, me falta todavía toda esta zona. Pero bueno, eh, yo creo que queda, queda bastante chulo. Ya me diréis, tengo que seguir trabajando alguna cosilla, pero, pero bueno, más o menos, ya veis el, el resultado. Bueno, y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejadme un like, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido como este. Y yo me despido ya, ya sabéis que no os digo adiós, si no, hasta pronto.